¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Bar Mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Knuckles de Sonic Boom Comencemos, lo primero que voy a empezar dibujando va a ser la boca de este personaje, entonces bueno, para eso voy a hacer así como tres montañas por así decirlo, y aquí abajo ya voy a cerrar bueno, en esta parte, de acá en la parte central vamos a dibujar la nariz y acá la boca, como ven está sonriendo un poco ahora vamos a pasar a dibujar los ojos bueno, están acostados exactamente como en esta curva que ya hemos hecho este ojo de acá lo vamos a hacer un poco más grande como se dan cuenta los ojos son un poco triangulares vamos a hacer la parte de adentro, hacemos un semicírculo y otro adentro, y el de adentro lo vamos a pintar listo ahora vamos a dibujar lo que va a ser su cabello vamos a bajar de aquí, de su boca, dos líneas y luego vamos a subir un poco de acá, bueno, esta no la vamos a subir totalmente esta va a pasar ahorita a ser su cabello el cabello que tiene, que le baja por la espalda bueno, vamos a comenzar a dibujar su cuerpo como se dan cuenta, él es más ancho en la parte de arriba y es más delgado abajo, obviamente acá vamos a dibujar sus brazos entonces, bueno, hacemos dos líneas también tiene unos brazos, pues, bastante anchos lo mismo acá, vamos a bajar dos líneas este brazo de acá está como un poco más ancho, un poco más abierto vamos a dibujar los pies, los pies, bueno, no son tan musculosos como sus brazos, son más bien como delgados esos sí, son bastante largos bueno, aquí, pues, vamos a terminar de dibujar su cabello una vez ya tenemos acá su brazo, pues, podemos saber para dónde va aquí, pues, bueno, vendría parte de su cabello y aquí, bueno, vamos a dibujar otro cabello más continuamos dibujando sus brazos bueno, ahora vamos a dibujar lo que van a ser los dedos vamos a dibujar así unos cuatro dedos como se dan cuenta, el brazo está empuñado bueno, él tiene así como unos como unos guantes, como, bueno y tiene acá como unas dos puntas lo mismo, este brazo lo vamos a hacer empuñado bueno, utiliza, es como un vendaje, ¿listo? y bueno, en ese vendaje no sé por qué pero tiene unas puntas aquí dos puntas en los nudillos bueno, dibujémosle el vendaje simplemente trazamos dos líneas y vamos a hacer como triángulos y así hasta abajo y de esta forma, bueno, ya tendríamos los vendajes lo mismo haremos en el otro brazo bueno, ustedes más o menos deciden cuántos cuántos vendajes hacerlo vamos ahora comenzar a dibujar los zapatos bueno, aquí es simplemente una línea recta acá sí vamos a hacer una línea más curva y bueno, cerramos una línea recta la línea curva del zapato y cerramos bueno, acá haríamos la plantilla la planta del zapato bueno, aquí simplemente vamos a dividir como las medias entonces vendría siendo las medias la parte, bueno, al frente del zapato vamos a dibujar ahora los cordones simplemente trazamos aquí una línea y dividimos en dos o bueno, ustedes decidirán en más o menos en cuántas y hacemos un par de botones a cada lado bueno, él no es que él también tiene vendajes acá en los pies entonces simplemente lo mismo, hacemos así un par de triángulos y lo mismo acá al otro lado ya tendríamos los vendajes también le veo acá más vendajes en la parte superior como hacia los hombros listo vamos a dibujarle la cola la cola, bueno, me parece bastante rara porque pues bastante cuadriculada y acá vamos a dibujar como un collar bueno, la verdad no sé qué es está sobre más o menos su cuello y bueno, ya tendríamos a nuestro dibujo bueno amigos, espero les haya gustado el video de hoy espero también les sirva y lo puedan dibujar si es así me lo pueden enviar yo con gusto les estaré revisando en mi cuenta de Facebook o en Instagram bueno, entonces lo primero que tendrán que hacer es agregarlo en mi Facebook en Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar en Instagram igual Icaro Rayabajar ya saben, si decían me pueden enviar todos sus dibujos yo con gusto los voy a estar revisando también no olviden suscribirse a este canal para más videos como este no olviden también dejar sus comentarios en la parte de abajo de qué otro personaje de esta serie desean que yo dibuje en un próximo video bueno amigos, no siendo más yo me despido nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!